Muy buenas a todos, soy Javi de JC. Hoy os traigo un paquete que me ha llegado justamente hace un ratillo, que me llevó. Esto lo estoy grabando por la mañana. Quería decirles que el paquete este, si ustedes se acuerdan, hace tiempo yo tuve un accidente. Para los que son nuevos pues no lo sabrán. Pero tampoco fue un accidente en la calle, o sea, fue en mi garaje. Yo arranqué el coche y se me fue de frente, ¿vale? Bueno, en tal caso que todo esto, el coche me arrancó porque yo tenía la caja automática y una centralita del manual. ¿En qué influye? Pues bueno, en la centralita, digamos, original de mi coche. Si tú lo arrancas con la caja automática, pues, bueno, tienes que tener la marcha que es parada. O otra que la, bueno, hay una que es la P, que es como parado, y hay otra que es como la N, que es como Neurrusas, que lo tiene marcha puesta. Y ahí es donde tú lo puedes arrancar. Si pones un cambio, en plan primera, segunda, cosa así, el coche no te arranca. Bueno, yo hace tiempo compré justamente una centralita, múltiple de admisión, que me vino rampa yectora, los yectores y todo eso, menos el cableado. Bueno, me vino el cableado del motor, el OBD1, y yo cogí y lo cambié todo, ¿vale? Y después también, una vez cambié todo eso, con la centralita nueva, el coche arrancaba, da igual que si tuviese el cambio, no, pero iba a arrancar el coche, ¿vale? Con esto quiero decir que hace un par de meses, yo tuve un accidente en mi garaje, que veamos, estaba yo cansado, no sé por qué se me ocurrió que íbamos a arrancarlo. Y yo tenía un cambio puesto, sin el freno humano puesto, o sea, estaba quitado, y el coche se me fue de frente, justamente a un 4x4 de un vecino. Que todo eso ya lo arreglé, o sea, esos días, pagué a un amigo, lo pintó y lo arregló, pero ellos querían que un trabajo perfecto. Y mi amigo no tiene un taller, ni nada de eso, y la factura que me estaban dando ellos, que yo, y quien las tiré, pero eran dos facturas, y una era de 400 y otra era de 470 euros. Poniendo los dos focos que digamos, para pulirlos, y cuestión que yo de eso no iba a hacer cargo, se lo dije a ellos, que yo solo me iba a hacer cargo de, digamos, del choque que yo provoque, ¿vale? O sea, que digamos, las defensas y tal, que no tenía mucho tampoco, estaba peor el mío, estaba bollado así, pero bueno. Yo conseguí un frontal hace ya unos meses, para ponerle, porque el mío estaba para adentro, y si, a lo mejor si podía salvar, pero en los laterales estaba roto, y ahí piensas que eso, estaba roto, veíamos. Y yo, al final lo te, podí ir al desguace, y pillé lo que veíamos, un ejota, sedán, o cosas así, un ferio, tampoco, sino. Es uno como el mío, con el morro casi igual, pero de diferentes defensas, ya que el mío lleva como, digamos, tres entradas, o sea, las laterales y las al medio, y ese lo, digamos, solo lleva una, o sea, en el medio. El frontal ese, pues al final no me sirvió, digamos, bien del todo, porque justamente, el tema de las luces, no encaja bien, ¿vale? Y, digamos que la defensa tampoco, y alguno lo consiguió, o sea, y por eso, al final, pues tuve que comprar otro frontal, el otro si está puesto, pero el nuevo ya me llegó hoy, y aquí lo tenemos, ¿vale? Y bueno, la empresa que he comprado ha sido Discard, que justamente os pondré la web abajo, si quieren cualquier cosa. La empresa es de Las Palmas, o sea, Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Aquí en Canarias, te digamos. Y la verdad que esta empresa ha sido muy buena, compré, por ejemplo, el miércoles, os digo la fecha, ¿vale? El miércoles, digamos, 20, estamos a 25, y yo lo tengo ya en mi casa, la verdad que un rato espectacular, o sea, porque yo, por ejemplo, me dieron el número un día, que era por la noche, y me dijo el chico, mañana justamente, hablamos de todo eso, y ya está, ¿vale? Y yo, ¿vale? Al final, al día siguiente, hablé con ellos, me mandaron un catálogo, que digamos, de mi coche, o sea, no de otro coche, sino de mi coche, justamente, pues salía hasta, lo vemos, el modelo, LG, y la verdad que bastantes cosas. Y hay una pieza que vi yo, que es como un refuerzo, que después se le pone, adelante, y otro se le pone atrás, que la verdad que estuvo pensándomelo también, pero para más adelante, bueno, no sé cuánto sale el refuerzo ese. Y si tienes un accidente, pues no machacas el frontal, sino le darías el refuerzo y sale más parado el otro que esto, seguramente. Digamos que este frontal, me lo compré hace ya unos meses atrás, ¿vale? En otra web, que es Euroara. ¿Qué pasa con el Euroara? Pues bueno, os digo, llevaba dos meses, por lo menos, que había comprado el frontal, y no me llegaba. Y ahí cabreaba con la empresa y todo, y no me llegaba. O sea, no es este frontal que tengo ahora, pero es otro, ¿vale? Y nada, que al final no me llegaba, y que si llamándole a la empresa, que si WhatsApp, me mandó al final él un WhatsApp que me dijo que estaba en Barcelona, el frontal, y las luces y eso, ¿no? Y claro, hace dos semanas atrás, también me dijo que estaba en Barcelona, en aduanas. Y cuando me mandó el WhatsApp, también me dijo que estaba en aduanas. Entonces, a todo esto, yo me quedé en plan, ¿dónde coño está? O sea, ¿está en aduanas o lo tienes tú? Porque yo es que ya no sé la verdad. Y yo pensando que ya estaba aquí en Canarias, en plan, pues mira, ya me llegan un par de días, y tal. Dos meses de Barcelona, aquí, para llegar. Y yo, mira, al final le dije hace un par de días, bueno, antes de comprar esto, a los dos días, a veces fue, bueno, esto me lo compré yo el miércoles 20, pues el martes 19, se lo dije. Y al final me hizo un reembolso, le dije, te doy una semana para que tú me digas si me lo vas a enviar o no, si no, me coges, me devuelves el dinero y ya está. Y hay mucha gente que también ha ido a malas con esta empresa, porque es en plan, si tú estás llamando a la empresa, porque necesitas ya las cosas, y no te llega nada, al final tú los llamas y nada. ¿Qué pasa? Que mucha gente, que no lo dio por mí, y no lo dio porque no me lo estoy inventando, sino, yo me he puesto contacto con gente, y me han dicho que Euroar lo llaman Eurostafa. Hay otros que no, en plan, la llego a las piezas, pero ha tardado muchísimo, y a lo mejor tú estás dos meses en tu casa, y ya por otro lado, pues ya lo das por perdido, y al final tú compras otra cosa, estás por otro lado. Y al final, pues no me llegó nada, me hicieron el reembolso y ya está, o sea, porque al final, gracias a un amigo del Club Onda que veamos, me dio el número de discar, y al final pues me tuve que comprar este frontal. El reembolso de Euroar, pues ya me llegará estos días, pero bueno, y nada, tengo aquí el paquete, y os voy a enseñar lo que he comprado, ¿vale? Ustedes verán el paquete y dirán, no, te puedo estar comprando un escape o algo, no, me he comprado un frontal, ¿vale? Y también las luces, que me faltaba una de un lado, ya que la rompí, y también los intermitentes, ¿vale? Bueno, como ustedes ven, aquí está lo que vemos el paquete, es grande, la verdad, porque es un frontal entero, y también, ahí estoy mirando, aquí están las luces, los intermitentes. Bueno, aquí tenemos ya lo que vemos el frontal, que ya lo he sacado de la caja y todo, y la verdad que está muy bien, el número de referencia, si lo quieren ver, ¿vale? Es este de aquí, es que al grabar y estar más para allá, pues no, no, bueno, ahí lo tienen, si quieren pausarlo, lo que sea, y pues se lo dicen a discar, si quieren este, y ya tal. Y bueno, estoy mirando, que la verdad que está de lujo, mucho mejor que el otro, esto parece que el otro no lo tiene, el de fábrica, como que está, parece un poquito más reforzado, o lo que sea, y os digo que para poner esto, tengan cuidado, porque, como está diciendo, la chapa corta, ¿vale? Yo no me he cortado, pero si noto un poquito, la mano un poco, o sea, de andarte un poco las cosas, por ejemplo, los bordes estos, o sea, que se nota, y tengan cuidado para eso, ¿vale? Bueno, si quieren ponerlo normal, pues ponganlo normal, ahí están viendo como un golpe pequeñito, cuando quieren enfocarse, se enfoca, ¿vale? Y tiene un golpito aquí, pero no es nada, o sea, son cosas mínimas, que lo importante que digamos es, todos los agujeros, que encaje todo bien, y ya está, solo faltaría, que vamos a ver el otro, que tengo abajo justamente, el que está puesto en el coche, quitarlo y poner este, ¿vale? Es simplemente así, como lo tengo yo, ¿vale? Si quieren cambiarlo, pues entonces tendrán que hacer agujeros, y bastantes, porque el otro está soldado, el que está de fábrica en el coche, viene soldado, ¿vale? Tiene todos estos agujeros, y después tiene soldaduras, por todo esto, que la verdad que es un coñazo, y este, como digo, lo voy a estar yo, atornillando, con tornillos buenos, que digamos, y que quede bien apretado, y justamente en algunos lados, que la verdad está muy bien. Voy a sacar estos faros, que justamente ahora, y os voy enseñando un poco, ¿vale? Como estaba diciendo, aquí tenemos los intermitentes, de la marca Depo, Autolamp, que es lo de las lámparas que digamos, El número de referencia, también lo tengo por aquí, ¿vale? Pues si quieren cogerlo, lo que sea, es decirle a discar, para un Honda EG, no es lo mismo un EJ que un EG, ¿vale? Así que, vamos a verlos, que tengo ganas de poner los nuevos, y tienen sus bombillitas y todo, O sea, que se nota bastante, de los míos a estos, ¿eh? Que a veces son los normales, ¿vale? Lo que pasa es que los míos están cascados, y justamente estas patitas que ven aquí, Estas de aquí, en el mío no las tiene, o sea, tiene que, bueno, se va a hablar un poco, Y el mío, pues eso, no las tiene porque se partieron, y justamente, y justamente este, Mira, hasta viene con un sello aquí, o sea, bueno, con el plástico por aquí, Que en el mío parece que no tiene un plastiquito tan fuera, que veamos, Y justamente este lado, a mí se me partió también, esto, Que es para sujetarlo con el, con el faro, que digamos, ¿vale? Bueno, estaba pensando que si era de cristal o no, pero sí, es de cristal, No es como los coches nuevos, que son plásticos, que estos cristal, No sé si se va a notar más de un lado de otro ahora, Pero espero que no se note mucho, digamos, la diferencia de uno a otro, Y justamente, la bombilla no la tiene, pero me da igual, Y esta, que es la de posición, Que viene encajada, Vale, tenemos este nuevo, se lo voy a poner seguramente, Y esto sería, Vale, lo quito fácil, Y a ponerlo, Vale, esto, Para encajarlo bien, Cuando ustedes pongan, por ejemplo, Una luz de posición, Eh, tienen que coger, Darla así, Y sacarlo, ¿va? Así, o sea, como si hubiese una llave, Pues igual, se encaja, Le das un poquito, Y ya está, Esto que ven aquí, justamente, Son unos tornillos, justamente, Para regular, Eh, la posición del foco, Vale, está este, Y este, Uno que digamos, Es como para ir, A un lado, o para otro, Me parece que era, Y el otro para, Bajarlo y subirlo, Que es la parte, De dentro del foco, Que se ve por ahí, Pues es eso, ¿vale? Y bueno, esto es lo que, Me hacía falta, Y por eso, justamente, No había subido mucho vídeo, Bueno, Eh, deciros que, Por culpa, Digamos, De frontal, Y de Euroar, No he subido mucho vídeo, Porque estaba, Eh, Un poco estresado, Cabreado con ellos, Y tal, Y al final, pues eso, Que me paró un poco, Eh, Todo esto, Que digamos, Y también algunas cosas, Que he visto por internet, Y hay gente, Que también dice, Eh, Bueno, Ya saben lo que le pasó a, Xavi, Que digamos, Que le robaron el coche, Y se lo esclosaron, Y la verdad que, Este, Plantea un poco, Todo esto, De subir vídeos, A veces, Pero, Bueno, Nos, Los que subimos vídeos, Nos exponemos a todo esto, Y, Nos, Nos gusta, Y está, Así que, Hay que ser fuerte, Y yo, La verdad que, Le doy saludos a, Xavi, Espero que, Que siga así, Y que se anime, Que, Todos estamos apoyándolo, Nos vemos en el próximo vídeo, Montando todo esto, Que no sé si será hoy también, Buen la tarde, Es que todavía no lo sé, Si no, Más lleno, Más tranquilo, ¿Vale? Así que, Bueno, Si os ha gustado este vídeo, Dale un buen like, Suscribanse al canal, Y hasta luego, ¡Suscríbete al canal!